El alquiler de Jorge Anduva y Ricardo Limo en el montano de la región y el ranchero obtuvieron el tercer lugar con 31 futuros el premio de Gustavo Mimbi presidente del club indígena y bueno muy buenos los toros así que ahí se refleja el tiro en el puntaje nosotros armamos esta collera ahora que es un fotro nuevo que tenemos así que logramos llegar con 31 pero bien por el fotro porque es nuevo entonces que es más que conforme oye si tuvieron una reputación yo salí a repetirme si igual que correr la vaca nomás estuvimos bien estábamos corriendo el fotro nuevo el caballo también que va para arriba y contento, feliz agradecer a Don Jorge, a la familia a la señora de Don Jorge también que nos apoya harto a Jorjito, a Chayito también y el que nos abaja los caballos agradecido de todos ellos y tenemos un gran equipo y a seguir para adelante nomás extra, extra y buen jefe también vale para ti como a día transfoner se usa asー salen los ojos y emocionar al entendID salen los demás a Justin ya con un nuevo compañero, así que ya estamos jugándole ya con Ricardo. No, no, te digo, muchas gracias. Ya, gracias.